Hoy estamos con Valerio Vispuri, él es italiano, fotógrafo, pero tiene una estrecha relación con América Latina y con Argentina. Buenos días Valerio. Buenos días a ustedes. Valerio viene a presentar este jueves 30 en el Centro Cultural Caras y Caretas su libro Paco. Contanos Valerio. Sí, sí, Paco. Es un trabajo bastante largo. Son 14 años más o menos. La primera vez que escuché hablar de Paco era el 2003. Y vivía acá hace dos años más o menos. Y digo, ¿qué es esto Paco? Y me empezaron a explicar que era una droga bastante nueva, fuerte, una basura total. Y empecé a interesarme al tema y después esto fue un largo, porque aquí escuché que era Paco a entrar, entender, porque creo que es importante en la fotografía, en el fotoreportaje, para contar, saber antes, conocer lo que está contando. Y entonces no es solamente conocer qué es Paco, más toda la gente que está alrededor del Paco. La familia, la problemática, qué es una villa. Yo a la época empezaba a entender qué era una villa, que vivía adentro, por qué nació el Paco, cuándo nació, todo esto. Por eso, para entender todo esto, fue un largo tiempo. ¿Y cómo hiciste para acceder a ese mundo? Bueno, al principio nada. Hablé con amigos, con gente que estaba acá. Si alguien conocía una persona o equipo de Eva. Funciona siempre así, un poco a cadena. Hablas con uno que te pone en contacto con otro, que te pone en contacto con otro. Hasta que llegué a una pequeña organización que vive en Loma de Zamora, que se ocupa de ayudar a la gente que tiene problemáticas. Hay un comedor donde coman los chicos y ayudan también las personas con problemas de droga, en particular de Paco. Entonces empecé a contratar a ellos. Nos encontramos para conocernos. Vos entras, maquizo vos. Un italiano que quiere hacer, porque pago. Entonces fue todo un conocernos. Y de allá empecé un poco a entrar en esta realidad, a conocer la gente que estaba y fumaba y todo lo que te conté ahora, que era alrededor del pago. Porque esto también es importante. Después el trabajo empezó a crecer y a ser una cosa más grande. Y para mí, todos los trabajos que hago, como el otro de encerrados sobre las cárceles de Latinoamérica, siempre tienen dos valencias. Una valencia de denuncia, pero también una valencia antropológica. Conocer de qué estamos hablando. Ir a ver el hombre. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué hace esto? Sin juzgar. Mirando la realidad. ¿Cómo es la realidad? Y entonces Paco también, te estaba diciendo, creció como trabajo y cambió también de Argentina. Después del tiempo me fui a Paraguay, me fui a Brasil, porque el Paco salió de Argentina. Empezó en la villa como una droga de los pobres y después salió de la villa hasta que llegó a otro país. Ahora el Paco es casi en todos lugares. Es una droga importante que está matando un montón de gente. ¿Y cómo es la situación en el resto de los países de América Latina? Sí, está ahí. Ahora, como te dije, en este momento el Paco está en todos lados. Se iba a hacer en Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil. Todos fuman Paco. Y me hicieron, esto todavía no lo sé con ser de septiembre, que el Paco también ahora lo están usando en la fiesta burguesa. Y está saliendo de la parte pobre. Pero esto no lo sé. Me contaron. No lo vi yo. ¿Y qué es lo que viste, más allá de la situación del consumidor de Paco, el impacto social y la producción? Por ejemplo, la producción del Paco, las cocinas de Paco. ¿Cómo funciona eso socialmente? Yo también tuve la posibilidad de entrar en una cocina, toda una historia fue esto. Me costó años de trabajo, de contacto para ver dónde se produce el Paco. El hecho que el Paco es una droga nueva, primero porque es una droga que no costa nada. Entonces todo el mundo la puede comprar. Y esto es la novedad de Paco. Porque nació con la crisis económica, se desarrolló con la crisis económica del 2001. No había plata, entonces se inventaron esta basura. Y se vendía a la época para dos pesos. Ahora costaba 50 pesos una dosis. Y el efecto es muy fuerte y dura pocos segundos y da una dependencia total. Pero la novedad fue que también los chicos de la villa se podían agarrar 20 pesos, 5 pesos y se podían comprar una, dos, tres, dos de pago. Y no existía una droga así económica en toda Sudamérica. Y esto fue como el hecho que le permitió desarrollarse en la villa y afuera de la villa. El hecho que era muy económico y muy fuerte. Se dice que 20 veces más que fuerte que la cocaína. Y en este mundo oscuro encontraste de repente ángeles, luces, o gente que trabaja. Los ángeles son estas personas que trabajan, gente desconocida. Son personas que ninguno conoce y no es solamente acá en Argentina, en toda Sudamérica, en todo el mundo. Hay gente que dedica toda su vida a ayudar personas en silencio y a ver si se puede hacer una gota, salvar a un chico, ver si se puede. Y esto contrasta mucho con una política, a veces una política social fuerte. Y entonces son personas que se manejan solas muchas veces, desconocidas, anónimos. Esos son anónimos en el mundo que más una persona es conocida, para mí es un paradojo, y menos hace. Menos es conocida y más hace. Porque después hay un juego político cuando tenés esos famosos, importantes, que tenés que manejarte con cosas más... A veces son anónimos que viven y hacen mucho, son ángeles. Yo digo, son de verdad ángeles que intentan de cambiar la cosa. Justo te iba a preguntar, nombraste un poco, lo sos, la hallaste, el tema del Estado. ¿Cuál es la presencia del Estado en este mundo? O sea, ¿es solo el abandono? Y bueno, a mí me parece, esto no es solamente de Argentina, es una cosa general en Sudamérica, que me parece que hay mucha apariencia y nada de sustancia. Del 2001 hasta ahora, a mí me pareció que no cambió nada, sino peor, a veces mucho peor. Y después te dicen, los Estados te dicen, no, ¿por qué hicimos esto? Mucho menos pobreza, no, dime dónde. Yo creo que, como un político tendría que hacerse un buen recorrido en toda la parte de la villa, la pobreza de Buenos Aires como de otra ciudad, porque me parece que concretamente no se ha hecho nada. Yo te puedo decir con experiencia, porque son 16 años que estoy acá en Buenos Aires y que recorro Latinoamérica, entonces no soy acá viajando un mes, es un tiempo largo viajando. Y cambian los gobiernos, me parece que de verdad, de verdad, no cambia nada. Y aparte que todo el sistema latinoamericano es corrupto, y es un sistema donde la corrupción es muy fuerte, y con esto es difícil manejar las cosas. Valerio tiene otro trabajo que se llama Encerrados, con el que recorrió 74 cárceles de América Latina. ¿Querés contarnos un poco? Sí, bueno, Encerrados y Paco caminaron juntos en lo mismo tiempo, cuando decían Encerrados, decía Paco. Encerrados es un trabajo que quería contar un poco el continente a través de las cárceles. 74 penales de todo el país, de Venezuela, Colombia, hasta Argentina, Chile. Y también duró mucho porque, bueno, a veces lo permiso no fue tan fácil para entrar y sacar fotos. Pero creo que es un trabajo profundo que cuenta. Porque yo empecé diciendo, y esto me lo pregunto siempre cuando empiezo un trabajo, ¿qué son los detenidos? La gente sabe y no sabe. Sabe que existen estas personas que están adentro, encerradas, pero ¿qué piensan? ¿Cómo viven? ¿Qué esperan? Esto me gustaba contar. No solamente la parte de la dificultad, porque hay hacinamiento, violencia, problemática, pero también íntimamente. ¿Qué piensan? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo vive un detenido? Esto fue como la idea. Y entonces pasar tiempo, entrar. Una cosa que importante que hacía en las cárceles de Latinoamérica, y también lo estoy haciendo ahora en las cárceles de Italia, es comer con los detenidos. Acertar la comida de ellos. Esto fue una cosa muy fuerte para ellos. Pero viene un europeo, viene un fotoreportero y come con nosotros. La misma comida, que a veces no es tan bueno. Pero esto comer, pero decir, no sos uno que saca la foto y se va. Se intenta de comprender, de vivir, de estar juntos. Y esto fue lo que me abrió bastante la puerta, porque yo creo que en este trabajo es muy importante la comunicación, no solamente esa. Yo estaba diciendo, digo siempre a mis alumnos, lo importante no es saber sacar una foto. Esto lo puede aprender. Y comunicar, saber entrar adentro de una persona, adentro de una historia. Esto es más complicado. Y entonces comunicar con los detenidos fue una cosa difícil, pero importante para hacer un buen trabajo. ¿Y vos buscas comunicar un mensaje o buscas capturar una esencia, una historia, lo que está pasando ahí? Las dos cosas, comunicar y adentro de esta comunicación capturar una esencia, un momento. Pero siempre esto digo, para sacar una foto importante, profunda, tal vez que conocer, si yo conozco tu gesto, tu mirada, puede entender qué significado tiene esta mirada o estos gestos. Si yo no te conozco, saco la foto por una buena luz, pero no sé qué sentido tiene estos gestos o esta mirada. Lo puedo entender cuando lo conozco. Por esto es, necesita tiempo, necesita profundidad, necesita atención. Esto es un poco la diferencia para mí, que entre la fotografía estética, que te cuenta solo una linda imagen, una fotografía profunda, que va dentro del contenido. ¿Qué es esta persona? ¿Cómo vive? ¿Qué piensa? Vos contabas historias de mundos duros, difíciles. ¿O obtuviste algún resultado? ¿O viste que tus trabajos trajeran resultados, cambios en la realidad? Bueno, sí, estaba contando de esta exposición que estuvo en el 2009 en el Centro Cultural Recoleta sobre las cárceles de Argentina y gracias a Amnistía Internacional y al gobierno de esta época, de varias cosas, se pudo cerrar un padillón del cárcel de Mendoza, que en esta época era una situación muy difícil, para decir, terrible. Yo creo que, ¿qué sé yo? Una problemática que vi difícil, pero rara, que pregunté muchas veces también en las cárceles de Italia y a varias instituciones, ¿por qué en las cárceles de Sudamérica casi, casi no existe el suicidio? ¿Y en las cárceles de Europa es uno de los primeros problemas que hay el suicidio? Pregunta. Yo puedo contestar con muchas cosas, pero por ejemplo, una cosa que vi, hablando de positivo, que en Sudamérica hay mucha solidaridad. Y esto es un poco típico de Sudamérica, de Argentina. Hay mucha, de un lado hay mucha violencia, del otro lado hay mucha solidaridad. Cuando estamos para caer, estamos todos hermanos. Cuando estamos bien, nos matamos. Es un poco un paradojo, pero hay que comer la duda de la cara. Entonces, en las cárceles, es verdad que hay mucha violencia a veces, pero también hay mucha solidaridad. La gente se ayuda. Y al contrario, en las cárceles de Europa, la gente, hay menos violencia, pero la gente es muy aislada. Entonces, aislada, está cerrada. Aislada, esto te produce una depresión y a veces un suicidio. Y esto es lo que pienso. Y por último, ¿cuál es la relación de extranjería que tenés, no? Estás fotografiando a Latinoamérica, de alguna forma, tu ser extranjero te permite acercarte a otra forma. Sí, esto te permite seguramente de ver como una persona que no vive. Por tanto tiempo que pasé acá, no nací acá, los códigos son diferentes. Pero, es claro, esto me permitió de entrar en una manera diferente, de entrar en un lado donde hay una búsqueda mayor, porque tenés que comprender cosas que no son así, que no te ven cuando naciste. Entonces, sí, me permitió de entrar más fácil. También tengo que decir que, es claro que acá un fotógrafo europeo tiene una posibilidad mayor que un fotógrafo sudamericano, porque, no sé, te abro más la puerta, te escuchan más. Entonces, a todo nivel, a nivel alto, a nivel más bajo. Esto seguramente me ayudó. Bueno, y Paco lo edita en Buenos Aires. El pago, no sé todavía, salió hace un mes en Italia con la Contrasto, que es un editorial muy importante de Italia. Ahora estamos empezando a desarrollarla afuera y ahora lo voy a presentar el 30 de noviembre y a las seis y media en Caracigarretas, Centro Cultural en San Telmo. Y para empezar, después me gustaría presentarlo en varias villas, cómo pasó para Encerrados, y hacer varias presentaciones en Argentina y vamos a ver con el tiempo afuera, en Brasil, Uruguay, que vemos. Es un trabajo que siento mucho. El prólogo del libro es de Camilo Blasakis, de César González, y es también un escritor italiano, se llama Marco Lodoli, y es un texto mío donde cuento un poco lo que es vivir y saca foto la noche en Buenos Aires, en la villa. Bueno, Valerio, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Perfecto. Podemos salir a recorrer los barrios. Claro, claro, y les espero el 30. Gracias. 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 Gracias.